Este es el mes de la diabetes y el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y por eso Gama Italí me regaló esto, un tensiómetro digital que sirve para medirse la presión y esa es una medida de precaución contra la diabetes. Ustedes saben que yo hice la teleserie Esperanza, en donde ahí mi hijo tenía diabetes y me capacité bastante con el tema y es algo que ocurre bastante y no todos los métodos de salud cubren esta enfermedad. Así que, no sé, ojalá que sirva para pensar que toda la gente se cuide, se esté chequeando periódicamente porque es una enfermedad que puede ser hereditaria y además puede llegar en cualquier minuto. Así que, nada, gracias a Gama Italí por estar presente y ayudar un poco a instruir a la gente en la diabetes.